Al reunirse con embajadores y cónsules del país en Palacio Nacional, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llamó a proyectar a México en el mundo, pues el objetivo es proyectar en todas las latitudes las fortalezas del verdadero México. Lo que México ha alcanzado no es menor. Se trata de un gran avance que debe proyectarse y compartirse con la comunidad internacional. Y para ello, la función de todos y cada uno de ustedes es esencial. Además de representar a nuestra nación ante otros países u organismos internacionales, así como defender los derechos de los mexicanos en el exterior, hoy también se requiere la habilidad y el oficio de nuestros embajadores y cónsules para transmitir el rumbo claro que tiene nuestro país. El objetivo es proyectar en todas las latitudes al verdadero México, más allá de estereotipos o generalidades. Su misión es que el mundo conozca las fortalezas de nuestro país, así como los cambios que está llevando a cabo para liberar todo su potencial. Para ello, precisó, el gobierno de la República seguirá incrementando la presencia de los embajadores y cónsules en el extranjero. Para consolidar a México como un actor con responsabilidad global, seguiremos incrementando su presencia internacional en el mundo, a través de la diplomacia que ejercen todos ustedes, con profesionalismo, con talento, con total entrega y con gran compromiso con su país. La dedicación, lealtad y patriotismo del servicio exterior mexicano hacen de él una de las grandes instituciones de nuestro país. Como presidente lo reconozco y lo valoro. El primer mandatario de la nación enfatizó que los embajadores y cónsules deben ser motor y voz de un México en movimiento. De un México que está cambiando y que se está transformando. En ustedes está que el mundo conozca qué es México y qué está haciendo para alcanzar nuevos y mejores horizontes. Con una clara visión de futuro, hoy estamos construyendo la nación de libertades y oportunidades de desarrollo que merecen los mexicanos. El mundo debe saber que estamos trabajando para eliminar barreras y ataduras que limitaban nuestro potencial como país. Por ello, les exhorto a transmitir que somos un país decidido a forjarse su propio destino, pero siempre dispuesto a contribuir al desarrollo global. Para nuestra visión de noticias informó Raúl Saneli. ¡Gracias!